Hoy nosotros, muchos de los que hacemos uso de hospital, nos concentramos en esta plaza mayor de la hispandidad de Medina del Campo para hacernos oír. Queremos una residencia para las personas de la tercera edad. No podemos dejar pasar la oportunidad de que todos, unidos, pidamos a los aves públicos que desbloqueen esta situación. Hoy más que nunca, necesitamos que un municipio entero, movilizado, presione para conseguir lo que es un derecho, nuestro derecho. Por una residencia pública para Medina del Campo y su comarca. Gracias. 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 Gracias.